Radio Andújar, 92.9 FM. Es que nos encanta. Esto de tener la oportunidad de tomarle el pulso al día a día de nuestras gentes es fantástico. Fíjate la de cosas tan interesantes que nos han llegado de la mano de la chiquillería del 6º B del Colegio Cristo Rey, que nos han puesto al tanto del Día de Europa, de todo lo que significa celebrar el día de hoy, y luego darnos una vueltecita aquí por el entorno de la localidad. Y hemos aprendido, siempre lo digo, aprendemos. Ellos aprenden, pero nosotros también aprendemos. Y aprendemos la importancia que tiene, más allá de vivir entre los grandes con el resto de países de la Unión Europea, la convivencia con nuestro entorno más cercano, de conocer lo que tenemos más próximo, que está muy bien, lo de viajar afuera, lo de conocer otros países, eso es cultura, eso es educación, eso nos hace crecer como personas. Pero claro, tenemos nuestro entorno muchas veces, como gran desconocido, y eso da rabia, porque luego viene alguien de fuera y te dice, pues he estado en tal sitio, en tal pueblo, en tal otro, y he visto tal cosa. Y dices tú, anda, pero si yo soy de al lado. Y tú para tus adentros estás diciendo, pues eso no lo conocía yo. Pues eso, de verdad, que esto está ahí en Porcuna, por ejemplo, con los hallazgos tan maravillosos que están apareciendo en nuestro entorno más cercano, para que saquemos pecho y tengamos orgullo de, cuando hablemos de Jaén, paraíso interior, que sepamos lo que significa eso, paraíso interior. Es un paraíso nuestra tierra, la cantidad de cosas que tenemos por ver y descubrir. Y lo tenemos aquí al ladito, por ejemplo, también en Porcuna, que están desempolvando un montón de cosas del pasado que nos están haciendo sacar pecho. Pero claro, más allá de todo esto, es que ahora tenemos una excusa maravillosa para acercarnos a Porcuna. Ya no te voy a decir que huele a romería de alarilla, porque ya viene de atrás, tiempo atrás, con muchos actos y preparativos. Y claro, ya, esto huele ya a que se ha cocido gran parte del pastel, para que empecemos a degustarlo ya, de manera especial, en este segundo fin de semana de mayo. Auténtico, esperándonos. La romería de alarilla, sí. Pero no es una romería cualquiera la de este 2023, porque está bien preparada y bien aderezada en un entorno jubilar que la hace diferente, que la hace especialmente maravillosa y visitable, no hay excusa para no estar en alguno de los actos en torno a esta romería. Una de las personas que más sabe de esto, y por cierto también de patrimonio, porque sabemos que ha estado ahí en la oficina y ha podido acompañar y asesorar a mucha gente, es el presidente de la hermandad de Nuestra Señora de Alarilla, nuestro amigo Francisco Chiochío. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, aquí. Bueno, lo primero es darte las gracias, que sabemos que tienes una agenda apretada, no apretadísima, y bueno, nos has hecho un huequito para poder atendernos, y eso se agradece, eso de entrada. Oye, Francisco, que la romería de Alarilla, estamos diciendo que ya está aquí el segundo fin de semana de mayo, que es la fecha clave, pero es que especialmente la hermandad y tú como presidente, estáis viviendo unos días que ya nos remontan mucho tiempo atrás, en los que ha arrancado un año especialmente maravilloso y esperado. Por aquí quiero que me cuentes, que empieces por aquí. ¿Qué es lo que ha pasado antes de llegar a la romería? Y así me lo cuentas tú. Bueno, mira, resulta que este año, 2023, cumplimos, en Porcuna, en la devoción a la Virgen, cumplimos 775 años. Es decir, en 1248 se produjo el hallazgo de la Virgen del Llano de Alara, que luego pasó a llamarse Alarilla. Y entonces se produjo ese acontecimiento histórico y, por lo tanto, desde entonces se venera y se realiza esta fiesta y esta romería en torno a la Virgen. Aunque, bueno, es verdad que nosotros tenemos varias lápidas, etc., desprendidas de varios, de un edificio en concreto, municipal, en el que adestiguan que desde el siglo VI ya se vendaba a la Virgen, a la Madre de Dios, en este llano, en este mismo lugar. Entonces, en 1248 se aparece la Virgen y este año lo que celebramos es el 775 aniversario. Y, por lo tanto, y por esa efeméride, el Santo Padre ha tenido a bien nombrar un año jubilar precisamente a la Virgen de Alarilla para hacer ese llamamiento a todos los peregrinos y a todos los cristianos a que vengan a postrarse ante ella y a conseguir la inurgencia plenaria. Bueno, es un acto especial el que ya se ha vivido, digamos que oficialmente, cuando se abría esa puerta especial en el santuario de la Virgen de Alarilla, pero hay todo un programa, hay todo un programa de actos que se va a estar desarrollando hasta el año que viene, ¿verdad? Sí, la verdad es que desde la cofradía, bueno, esto se empezó a hacer en plena pandemia prácticamente y entonces pues hemos trabajado, hemos ido pensando, hemos ido destinando cada cantidad para este momento que estamos viviendo. Y entonces, es verdad que antes me has preguntado, empezamos el 25 de marzo con un acto emotivo, ¿no?, lo siguiente, en el que nuestro obispo abrió simbólicamente esa puerta que el Papa mandaba abrir y en el que desde entonces no han parado de venir peregrinos al santuario. Entonces, lo que me preguntaba es con respecto a los actos que tenemos programados. Entre ellos tenemos nuestra romería, que hemos querido dejarla, es decir, no tocar ningún acto ni alterar ningún acto, pero justo después, en el mes de junio, tenemos a partir, bueno, a partir del 17 de junio, en la tarde-noche, está previsto que la Virgen venga al pueblo de Porcuna. Y entonces, ¿por qué es extraordinario? Por dos cosas. La primera, porque no es normal que la imagen visite el pueblo de Porcuna, es decir, no tenemos establecido un periodo de tiempo para que lo haga. Y la segunda, porque además lo va a hacer por un tiempo que no, que normalmente o que nunca o no se conoce que haya estado tanto tiempo. Y es decir, son 11 meses los que va a estar en Porcuna, prácticamente desde el 17 de junio de este año, hasta el 1 de mayo de 2024, donde está previsto que por la mañana, en ese día, el obispo o quien tiene oportuno clausure ese año jubilar y por la tarde sea cuando sea traído. Entonces, estamos hablando de muchos meses en los que la gente de Porcuna vamos a poder vivir, pues momentos, es decir, que nunca hemos vivido. Por ejemplo, la festividad de los santos y de los difuntos, la Navidad, el puente, por ejemplo, de la Inmaculada, celebrar la Inmaculada en la parroquia, la Semana Santa propia. Entonces, estamos hablando de que en torno a que la Virgen esté allí, pues evidentemente, como decía, se van a vivir multitud de actos. Uno que me acuerdo ahora mismo, muy importante también, a finales de febrero, está previsto que la Virgen visite la residencia de ancianos Virgen de la Villa. Y además, no solo la visite, sino que se va a quedar allí durante unos dos o tres días. Va a estar allí. Entonces, es como un poco la visita que devuelve la Virgen, que durante tantos años, pues esas personas, esos hijos de Porcuna, hicieron a ella, que la llevaron, que le rezaron, que acudieron a ella cuando la necesitaban. Y ahora es un poco la Virgen la que, en alegría y en ambiente de celebración, pues lo visita a ellos, que ya no pueden venir a verla a su santuario, para que consigan también esa indulgencia plenaria. Entonces, pues estamos hablando de que, y bueno, y si puedo seguir, te diría, pues montones de actos. También ahí se está grabando, con motivo de este año, de este año jubilar, se está grabando durante todo el año un documental, una película, en torno a lo que es la devoción, el fenómeno de la romería, y la devoción de la Virgen, lo que supone que Porcuna se marca, y lo estará haciendo desde Sevilla, un prestigioso director de documentales, que ya ha grabado para otras mandadas importantes, como es Carlos Valera. Es decir, estuvieron ya aquí cuando comenzó el año jubilar, y ahora viene ya prácticamente el viernes, y va a estar aquí durante tres días también grabando todo eso, recogiendo hasta el último detalle, que quien conozca su obra sabe que es un trabajo impecable, y que bueno, que veremos la luz, pues me imagino que será una cosa que costará tiempo hasta que veamos la luz, pero bueno, creemos que para mediados de 2024 podremos estrenar esa película, que sin duda es un esfuerzo grandísimo, el que ha tenido que hacer la cofradía junto con otras instituciones, el que ha tenido que, lo que decía, el que ha tenido que hacer la cofradía… Para que eso sea una realidad, claro. Claro, para poder… Evidentemente sabemos que es una cosa costosa. Entonces, pero bueno, va a estar ahí, gracias a Dios, se ha conseguido ir a ganar todas las factores que se tienen que unir para poder hacerlo, y se va a poder hacer. Y podría, vamos, podría estar hablándote toda la mañana… Toda la mañana solo de los actos del año… Solo de los actos que están previstos, lo que pasa es que tampoco no queremos ir lanzándolos todos de golpe, más que nada, porque la gente no se nos vaya saliendo. Claro, que no se pierda todo el mundo. Eso, vamos lanzando como en paz. Claro, para que estemos al tanto de todo lo que hay que conocer en el momento, y es un año que va a haber muchos actos, y va a ser un año que te vamos a dar mucho la lata, Francisco, para que nos vayas avisando con tiempo de todo este interesante programa dentro de este año jubilar. Pero es que ahora ya huele a romería, y entre la romería escolar, bueno, y el pregón, el pregón de Julia Madueño, que va a quedar ya ahí en los anales de la historia por lo emocionante, ¿no?, que ha sido. Claro, fíjate que, asombrosamente, bueno, a mí me encantó, porque además Julia, como nosotros la conocemos, como si fuese de mi familia, y me encantó, me lo pasé muy bien en el pregón, porque me recuerdo muchísimas cosas de las que habló. Fue un pregón totalmente sencillo, fue un pregón del pueblo, porque además, como ella dijo, yo no soy nada de poética, ni nada, pero sí que nos contó mucha vivencia que nos hizo a todos recordar romería de hace muchos años, y muchas cosas de hace muchos años, y gente que ya, por desgracia, no hizo. Ya no está así. Entonces, pues, pero lo que quería contar, la anécdota, es que el pregón en sí, ya en su día tuvo mucho éxito, lo que es la publicación, pero para que nos hagamos una idea, la publicación en nuestras redes sociales, llevamos cuatro días y va por 30.000 personas alcanzadas. Es decir, que nuestra confradía, nuestra hermandad, ese tipo de alcance lo alcanza con otro tipo de noticias normalmente, por lo tanto, es bastante asombroso, que en este caso ha tenido una repercusión bastante buena, y por lo tanto, pues, tanto Juli, como desde la Cuflaría, como los hermanos mayores, pues estamos muy contentos. Y con respecto a la romería con la puebla, tenemos esta tarde, están todos los colegios volcados, y la verdad es que es un día que se disfruta muchísimo en Porcuna, porque, bueno, los niños disfrutan, la verdad, una barbaridad. Y los padres también, los padres, recordamos que junto con los niños siempre van padres, abuelos, familiares, y, bueno, pues la verdad es que es una tarde maravillosa. Para disfrutarla todo el mundo. La verdad es que a mí es un día que me encanta, y la verdad es que debe a los niños y lo que disfrutan, y allá estuvimos visitándolos ya también en todos los colegios, y todos nos decían que nos veían hoy, que nos veían el día de la ofrenda, porque luego ellos pues le hacen ilusión también saludando. Entonces, es uno de los días que más se disfruta de la romería. Pues tenemos por delante unos días intensos, de mucho trabajo, pero, como decíamos, Francisco, no va a ser una romería al uso, porque estar inmersa en un año jubilar seguro que va a marcar de una manera diferente todos los eventos, todos los actos que forman parte del programa que habéis organizado. Dentro de lo que se va a vivir en este fin de semana, algo que sea especialmente emotivo para ti. Pues sí, va a haber varios momentos. Por ejemplo, uno de ellos es ver a la Virgen salir con esa estampa que hemos recobrado este año, que la hemos conseguido también. Era una ilusión que tenía la cofradía de que estrenara un nuevo manto, con motivo, era más que justificable, que con motivo de esta efeméride estrenara un nuevo manto. Además, nuestras hermanas mayores de este año han tenido a bien donarlo, y por lo tanto, pues, es una doble alegría para la cofradía y un alivio. Y encima, pues, recobra una imagen, una imagen muy antigua de la Virgen, porque la Virgen de la Virgen siempre, siempre llevaba en su manto fleco. Entonces, este manto recobra esa… recupera esa imagen antigua que se dejó de hacer, pues, bueno, por motivos de que la gente, pues, al tocar el manto siempre se terminaban deteriorando mucho más que cualquier otra terminación. Y entonces, pues, sí que es verdad que hay mucha gente emocionada con eso, y evidentemente de que salga el domingo a las cinco de la tarde, pues, va a ser una imagen que mucha gente, sobre todo mayor, ha revivido en su retina de la Virgen, pues, con su fleco, como que eso aporta movimiento a lo que es la… y la verdad es que la gente está muy emocionada. Es uno de los momentos que vamos a vivir más intenso. Luego, el paseo de caballo también, del sábado por la tarde, que, como sabemos, es uno de los pocos que se conservan en Andalucía y que se conserva tal cual, como hay imágenes antiquísimas de ese paseo de caballo, y se conserva tal cual. Y, por lo tanto, es uno de los actos que más orgullosos estamos en por cuna de conservar y que se pueda disfrutar a partir de las seis de la tarde del sábado. Pero, vamos, evidentemente el momento de salir la Virgen y toda esa plaza, todo ese llano lleno de gente, de todo su hijo, que, bueno, en este caso, como motivo del año jubilado, se puede decir, han peregrinado ante ella para rezar, para pedirle. Bueno, pues, evidentemente va a ser un momento histórico y precioso, porque todos los años sale la Virgen, todos los años es maravilloso, pero, claro, este año es que estamos celebrando su aniversario, es un cumpleaños especial. Entonces, evidentemente, pues, va a ser muy emocionante. Desde luego que sí. Madre mía, la de cosas que hay que vivir en este año, Francisco, todo lo que queda por delante, empezando por la romería. Nos veremos este fin de semana, tomaremos buena nota, volveremos a capturarte por ahí y estamos especialmente interesados en ver cómo se vuelca, no solamente por cuna, sino toda la comarca en un año intenso, que se lo ha currado mucho la cofradía, la hermandad, para que esto sea posible. El obispado, lógicamente, lo adorna todo con mucho amor, pero tiene que salir desde ahí, desde el trabajo que ha salido de la propia cofradía, para que esto sea una realidad, desde luego. Quiero decir que en la misa que tendremos el domingo a la una de la tarde, la presidirá nuestro obispo, como ya viene siendo costumbre desde hace unos años, y luego también quiero decir que han nombrado también ante a la comarca, quiero nombrar a nuestras cofradías filiales de nuestros pueblos de alrededor, que bien sabe todo el que conoce la romería, que no sería nada la gente de por cuna, que le hemos montado a la Virgen, pero eso no quita que en Arjona no la quieran con locura, en Arjonilla, en Lopera, en Escañuela, es decir, que son de la Virgen de Arjona y es verdad que son pueblos que lo viven, que queda otro día efectivo en esos pueblos, igual que si fuese prácticamente nosotros, por lo tanto, para nosotros son como hermanos, y los consideramos, además, imprescindibles en nuestras romerías. Eso dice mucho de la cofradía que presides, la importancia que tienen las filiales, la importancia que tienen. Importante, importantísimo. Desde luego que sí, dice mucho ya. Para nosotros es imprescindible, lo digo donde lo tenga que decir. Desde luego. Francisco Yochío, presidente de la hermandad de aquí, que es gran protagonista en este fin de semana de Nuestra Señora de la Arilla. Gracias, hay mucho trabajo por delante y estaremos muy cerquita de ti. Gracias, gracias, yo espero, siempre con los brazos abiertos aquí, yo y todo el pueblo de por cuna. Así será. Muchísimas gracias, Francisco. A ti, para ti. Gracias. Radio Andújar 92.9 FM .9 FM .9 FM